Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Un día más, un día nuevo en esta semana de vuelta a la normalidad, a la rutina y al trabajo. Sé que muchos tuvisteis fiesta ayer también. Yo al final pues también porque no tenía clase pero yo no lo sabía. No estoy acostumbrado a tener ese lunes de fiesta. Pero bueno, que aquí estamos otra vez. Ya ahora sí que sí, metidos de lleno en el día a día y bueno, y ya ayer por supuesto también volvimos a tener capítulo de la promesa que yo me quedé muerto. No sabéis lo que me reí con la frase de Jimena, hablando de su matrimonio con Tomás, que le dijo a Ayala palabras textuales, me casé virgen y amanecí viuda. O sea, no puede ser esa frase. Además lo dice con una sonrisa que, como bien contestó Ayala, esta chica no está bien. Dudas, por cierto, que mucha gente estuvo preguntando a raíz de esa frase ayer si Jimena había consumado el matrimonio con Tomás o no. Si Jimena consumó el matrimonio con Tomás, lo dijo la propia Jimena poquitos capítulos después, no sé si en el capítulo 3 o 4 de hecho, cuando el sargento Funes le preguntó por las ausencias de Tomás esa noche de la alcoba, que bueno, pues para ver cuándo podían haberlo asesinado y Jimena le contó que sí, que habían cohabitado. Y luego, pues muchísimos capítulos después, tenemos la famosa frase de Cruz a los duques de los infantes diciendo que Jimena está usada, también palabras textuales, para hacer hincapié en que, bueno, en que Jimena consumó el matrimonio con Tomás. De todas maneras, hoy no vamos a hablar de Jimena, eso va a ser mañana seguramente en otro vídeo, que vamos a hablar de una cosa muy interesante de ella. No, 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 no. Hoy vamos a hablar de una famosa foto que, lo siento, pero no puedo compartir, pero que seguramente la mayoría habéis visto en redes sociales. Una foto subida por Mario Zorrilla, el actor que interpreta a Tadeo, que bueno, es un poco bastante spoiler. Vamos a hablar de esa foto, vamos a hablar de las implicaciones que tiene y vamos a lucubrar porque esa foto nos revela, como habréis visto en el título del vídeo y también en la miniatura seguramente, que Manuel lo mismo se nos va de la promesa, tal y como yo dije la semana pasada. Se nos va temporalmente, o sea, no es que se vaya de la serie, tranquilos que no, que Arturo García Sancho no se va de la promesa. Pero bueno, ahora lo vamos a hablar, pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta a este pedazo vídeo y suscribiendo si no lo estáis, machacad ahí el botón de suscribirse porque tenemos que seguir creciendo para ser muchos más promisers y muchos más clippers. Y recordad también que tenéis disponible mi novela Postbellum, ahí está el enlace como siempre y que si la habéis leído y os ha gustado, que, madre mía, a mí me encantan los comentarios que me dejáis ahí en Amazon, que muchos son de... No me los imaginaba yo cuando escribí la novela. Pero nada, que me alegro de que os haya gustado tanto, pero que eso, que si os gusta, pues que dejéis ese breve comentario positivo y le deis las cinco estrellitas para que cada vez llegue a más y más gente. Gracias. Y entonces, la famosa foto. A ver, yo ya sé que una imagen vale más que mil palabras, pero no puedo poner la foto, así que os la describo. La foto es en el hangar. Es de un capítulo que se habrá grabado hace nada. Si no se grabó la semana pasada, pues se habrá grabado la anterior como muy, muy, muy atrás. Y es una foto de un rodaje, de una escena entre Tadeo y Catalina. Están en el hangar y lo llamativo es que el hangar no parece el hangar. ¿Qué quiero decir? Que aunque obviamente es el hangar, parece que lo han convertido en una especie de solarium o de invernadero. Hay muchas plantas, hay muchas macetas, hay muchas mesas llenas de eso, de maceteros. Tenemos a Tadeo como siempre, pues el Tadeo que conocemos, y Catalina tiene un nuevo look. Tiene el pelo suelto y bueno, su ropa es... tiene su estilo de siempre, aunque bueno, va un poco más como ataviada para trabajar en jardinería. Que por cierto, os recuerdo que vamos a ver comenzar una trama de un concurso de jardinería próximamente. Así que lo mismo esta foto nos está anticipando que Catalina, al igual que Cruz, se lo va a tomar muy en serio. No me extrañaría verlas competir al final incluso. Lo cual no creo que tenga mucho sentido porque al final lo que van a competir serían los jardines de la promesa y son de las dos. Como no se los dividan o como no compita Catalina por la parte del 25% de Margarita, no sé yo. Así que no sé. Pero bueno, lo importante de esta foto, por supuesto, es que están en el hangar, pero el hangar no parece el hangar. Hay gente que está diciendo que bueno, que eso significa que Manuel se ha ido o que Manuel no tiene el avión o que lo están compartiendo. Vamos a contemplar todas las posibilidades y yo os voy a decir cuál es la que yo creo. Aunque eso sí, antes tenemos que tener en cuenta que si esto se está grabando ahora, finales de marzo, eso quiere decir que seguramente sea algo que vayamos a ver entre finales de mayo y principios de junio. Por lo tanto, que todavía nos faltan unos por lo menos 40 capítulos así a bote pronto. Esto es una aproximación, por supuesto. Pero bueno, aquí lo que dice la gente. ¿Pueden estar compartiendo Catalina y Manuel el hangar? Pues a ver, por estar, pues sí, pues lo pueden estar compartiendo. Ahora, sería raro que Manuel, que no solo tiene el hangar para guardar el avión, sino como lugar de trabajo para sus investigaciones de aeroplanos y esas cosas, sería raro que de pronto dejase que Catalina se lo ocupase con plantas, que además plantas, por mucha buena luz que tenga el hangar, si tenemos al avión ahí, como que no pega. No sé yo si... yo no soy jardinero ni mucho menos, pero no creo yo que para las plantas sea bueno estar expuestas continuamente al aceite y al humo de los motores del avión. Así que yo no creo que lo estén compartiendo. ¿Pero eso qué significa? ¿Significa que Manuel se ha ido? ¿Significa que se ha quedado sin avión? ¿Podría ser que se hubiese quedado sin avión? Por supuesto, ya hemos tenido más de una vez y más de una amenaza, tanto de Cruz como de Jimena, de deshacerse del aparato. Cruz ya le ha dicho un par de veces que se lo quería quemar, Jimena también se lo quería quitar de en medio. Podría ser que finalmente alguno hubiese cumplido su promesa. De hecho, ahora que tenemos a Jimena de vuelta en la promesa, es posible que en vez de intentar matar a Manuel o a Hanna o a quien sea, lo que termina haciendo sea deshaciéndose del avión. Pero bueno, teniendo en cuenta que Manuel ya cuando tuvo el accidente ese en el que se quedó amnésico, pues el avión también quedó siniestro total y aún así, tanto Catalina como Hanna consiguieron repararlo, no creo que que le quemasen el avión fuese un impedimento para que, bueno, no voy a decir que lo arregle porque lo mismo si se lo queman es más difícil, pero sí que podría Manuel perfectamente conseguirse otro avión y aquí paz y después gloria. Así que no, no creo tampoco que sea ese el caso de que Manuel haya perdido el avión. También sería un poco, no sé, un poco extraño, ¿no? Que Catalina hay, has perdido el avión, te lo han quemado, te lo han destruido. Bueno, pues ahora me quedo yo el hangar que ahora me toca a mí. No, no sé, no me pega eso. Para mí la explicación más razonable, y lo siento mucho por las Janueles y las fans de Manuel, es que tal y como yo decía en mi teoría de la semana pasada, vamos a tener una ausencia de Manuel en algún momento. Si es una ausencia muy larga, apostaría que quizás sí que lo seguimos. Al fin y al cabo hemos descubierto que tenemos el decorado de la casa de Ramona como una especie de decorado, creo que es un exterior, creo que no es en plató, pero sí que creo que es un escenario muy polivalente en el que no sólo tuvimos a Ramona, sino que tuvimos también a María Fernández guardadita cuando se necesitó que estuviese fuera de la promesa, ya sabéis, cuando la despidieron por lo del reloj de Lorenzo. Así que bueno, esa cabañita se decora un poquito diferente, ¿no? Se cambian algunas cositas y perfectamente puede ser Manuel en otro sitio. ¿Pero dónde? ¿Dónde se iría Manuel? Pues tal y como yo decía la semana pasada, Manuel siempre que ha sufrido una crisis, siempre que le ha pasado algo gordo en la promesa, ha cogido las de Villadiego, ha tirado por peteneras y se ha ido. Yo tengo dos opciones, o se ha ido a una competición y por eso tampoco está el avión, pero claro, una competición tampoco dura tanto tiempo y el hecho de que Catalina esté, digamos, apropiándose de ese espacio, yo creo que para mí indica que Manuel se ha ido para largo. De hecho, incluso quién sabe si podemos tener un salto temporal ahí en medio metido, ¿no? Pero bueno, ya tampoco me voy a adelantar tanto. Sobre todo digo lo del salto temporal porque ahora están un poco desajustados respecto a nuestra realidad. Normalmente las series diarias, y tenemos el ejemplo de la moderna, van a la par del día a día. O sea, ahora estamos en abril, pues por ejemplo en la moderna están en abril del 31. Sin embargo, en la promesa tienen un desfase como de unos seis meses. Nosotros estamos en abril y ellos creo que están comenzando septiembre de 1914. Así que con un salto temporal lo mismo se pueden poner pues a la par que nosotros, porque si no los vamos a ver celebrando la Navidad en verano, en nuestro verano. Pero bueno, que yo lo que creo es que Manuel se ha ido a la guerra. A ver, esto es por varios motivos. Primero, tenemos el contexto de la Primera Guerra Mundial y hay que aprovecharlo. Y claro, es difícil de aprovechar ya que estamos en un país que fue neutral y además en un entorno pues que no se presta a tener mucha trama con la guerra. Bastante tenemos con el tráfico de armas ahora mismo. Pero no olvidemos que estamos en el Valle de los Pedroches, en Sierra Morena, en la Córdoba más rural y remota y perdida que se puede imaginar uno. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar el contexto en el guión de la Primera Guerra Mundial? Pues vamos a ver, tenemos a un personaje que es aviador, que está deseando tener una carrera de aviador, que está deseando conocer de primera mano los nuevos avances en aviación. ¿Dónde se hicieron esos avances? Pues en la Primera Guerra Mundial que esa tecnología aumentó de una forma brutal, así que es que me parece de cajón. Y desde luego no veo en ninguna razón ni ningún escenario posible en el que los guionistas de la promesa no aprovechen eso. O sea, es que si yo fuese guionista de la serie, yo lo siento mucho de nuevo a las Janueles y a las fans de Manuel, pero es que eso hay que aprovecharlo. Así que igual que dije en mi vídeo de hace siete meses e igual que dije en el de hace un par de semanas, yo creo que Manuel va a ir a la guerra. Va a ir a la guerra, va a estar ausente, lo mismo lo vemos allí, lo mismo no. Lo mismo no se va solo, lo mismo se va con Curro, que no me pegaría porque ya tuvimos la trama de Curro no queriendo irse a un conflicto militar, pero bueno, lo mismo no se va solo, lo mismo conocemos a nuevos personajes allí, lo mismo tenemos trama, porque si Manuel se va mucho tiempo dudo que vayamos a estar sin verlo, repito. Sería una sorpresa desde luego que estuviésemos sin verlo, pero creo que teniendo en cuenta que ya el público ha adolecido mucho la falta, digamos, que Manuel no es un personaje a lo mejor o no ha sido un personaje a lo mejor tan activo en la trama, creo que tenerlo fuera de cámara, no creo que sea algo que por lo que quieran apostar los responsables de la serie, la verdad, yo la verdad ahí confío bastante en ellos, porque creo que algo sí que nos escuchan y vamos, yo eso lo vi clarísimamente por ejemplo, ayer cuando Manuel hizo hincapié en las cosas que Jimena le ha hecho, que es algo que en el pasado no ha hecho mucho y que nosotros, por ejemplo, reclamábamos, ayer lo tuvimos, así que bueno, yo en eso me baso para decir que no creo que Manuel sea ausente. La pregunta es, si se va a la guerra, ¿le pasará algo allí? Porque yo, como dije también en el vídeo de hace siete meses, me veo a Manuel viviendo lo de Matthew Crowley, el de Downton Abbey, volviendo en silla de ruedas después de otro accidente. Pues eso ya, teniendo en cuenta que lo de si Manuel se va a la guerra o no es completamente hipotético, me parece ya tirar demasiadas campanas al vuelo, así que yo creo que con esta teoría que se puede sacar a partir de esta foto hay suficiente ya para que lo cubremos aquí, me decís en los comentarios lo que opináis, yo lo siento por no compartiros la foto, lo siento de verdad, pero no puedo y nada, que eso, que me digáis en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta que me ayudó muchísimo y si no estáis suscritos, suscribíos que me ayuda todavía más. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920, es un thriller pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano digamos pseudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces y con una villana que bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto como siempre, enamorada de quien no debe ser, como digo está disponible en la Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí, así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos, adiós.